Durante esta semana muchas personas visitaron esta área protegida ubicada en el Cantón de Osa. Por medio de una publicación de la página en Facebook del Parque Nacional Marino Ballena, se dio a conocer que gran cantidad de desechos se recogieron dentro del lugar. En la publicación se indica, esto, creen ustedes, es digno de un parque nacional, así es como quieren encontrar un área protegida cuando van a visitarla. Mucho nos cuesta a los que trabajamos obtener los reconocimientos de bandera azul para que los visitantes vengan a dejar su basura también. Simplemente no se vale, es un derecho de todos disfrutar de un ambiente sano, pero también es un deber de todos de disfrutarlo de forma responsable. Por favor, insistimos nuevamente, su basura es suya, usted debe encargarse de su adecuado manejo. Precisan en la publicación. En la página en Facebook de Sur Noticias, algunos seguidores también coincidieron con esta publicación. Cintia Espinosa. Sí es cierto, nosotros fuimos el jueves y como era tan poco obvio la trajimos para la casa, pero los que se quedan ahí no creo porque los basureros estaban al tope y los basureros no cabían más. Chávez Cota Carolina. Creo que una regla importante para el ingreso al parque media hora antes del cierre, todos los presentes se unan a recoger la basura y dejen a la naturaleza con toda la belleza natural de ella, no con los desechos humanos. Yoleni Granados, gente cochina, que falta de cultura e higiene, adoran ir a las playas y está bien, pero que cuiden y valoren lo bonito que tenemos aquí.